Juegos de casinos online para divertirnos este 2012. Seguro que al empezar el año, te has propuesto muchas cosas para llevar a cabo durante el año y que pueda que cumplas o no. Tanto si los has hecho como si no, seguro que entre tus planes para el 2012, entra ser más feliz y como no, pasarlo en grande lo máximo que se pueda. Para estas dos cosas, te vamos a presentar algo que seguro llevas tiempo escuchando pero no te has atrevido a probar, los juegos de póker o casinos en línea. Los tendrás disponibles para tu deleite 24 horas al día todos los días del año que eres más, pues no te pierdas lo que te contamos a continuación. Además de los casinos en línea a través de la red, podrás encontrar otro tipo de diversión indicada para los que sois además amantes del deporte en general. Las apuestas deportivas son un modo fácil de ganar algo de dinero gracias a los resultados de tus jugadores preferidos. En la guía de mi apuesta, podrás encontrar una de las mejores comunidades para demostrar todo lo que sabes acerca del deporte y conocer como no, nuevas disciplinas de más allá de tus fronteras. Ya decidas jugar a los mejores casinos o en las grandes salas de apuestas. La diversión está asegurada. Para hacer más a menos, tus primeros pasos en los casinos en red te vamos a presentar unos cuentos juegos que seguro te encantarán. Para comenzar tu andadura que mejor que ponerte a prueba con las tragamonedas y sus divertidas temáticas. Tienes múltiples formas de jugar y todas fáciles y con continuos premios menores. Si quieres optar a premios mayores prueba suerte con las de bote acumulativo, y ve crecer en directo el dinero que puede acabar en tu bolsillo jugada a jugada. Para los más atrevidos, no podemos recomendarte otro juego que el ya deporte póker. Los grandes estrategas recomiendas el juego tanto para los más jugones como a los que solo están comenzando. Sus reglas son sencillas y tras unas horas de prácticas seguro que estarás deseando poder apostar tu propio dinero en directo. Una mezcla de concentración y templanza hará de ti un verdadero haz del póker. No te olvides probar también el blackjack o el bingo y demuéstrate a ti y a tus amigos quien es el maestro de los juegos de azar. Para comenzar solo elige un casino y regístrate vas a dejar pasar esta oportunidad. Más noticias de casino en... Http, dos puntos, barra, barra, ganartragaperasonline.com, barra.